Se quiere presentar solo, no llegó Ahora sí 1-2 saca Carlos Y ahora En los partidos de Wimbledon segunda Cuarto de final, Mariano Marbel Que la tira a la red Dedicate al tenis Déjame comentar a mí, que tampoco vamos a ver si me sale bien Pero bueno 15-0 para Carlos Qué bien que la deja 15-0 iguales Uy, dónde entró esa pelota Increíble lo que se desbora Carlos No tiene nombre 15-30 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 Otra pelota en la línea más Esta no Se fue ancha 15-40 3-1 arriba Mariano Un nuevo quiebre más Por ahora no puede Ganar su saque Carlitos Largo Es smash De Carlos que se le complica a Mariano Informó de la cancha 1 de teléfono para hacer cuido Deniz Félix Belúanez